A lo largo del tiempo hemos escuchado historias de grandes héroes o guerreros, de quienes han acabado con seres sobrenaturales, dioses o demonios, gracias a la ayuda de objeto o armas capaces de acabar con dichos seres. A estas armas se le han catalogado como armas legendarias, por su capacidad sobrenatural o por la fama que han adquirido gracias al portador de estas. Uno de estos grandes ejemplos, y para mí mi favorita, es la espada mágica del rey Arturo, pero también encontramos en otras culturas como la celta, la espada anuada y el martillo de Thor por parte de la mitología nórdica. Estas armas mágicas no solo son ejemplos de lo fascinante y poderosas que se pueden encontrar en la mitología y folclora alrededor del mundo. Hola, soy el Archivador, y en esta ocasión hablaremos de un arma legendaria que ha dejado una huella profunda en la cultura japonesa, una espada única y poderosa, que también ha sido blandida contra demonios y seres sobrenaturales, la legendaria katana Dojigiri, también conocida como Dojigiri Yasutsuna. Comenzamos. Japón es un país con rica tradición mitológica y folclórica, que ha influido profundamente en su cultura, arte, y a lo largo de los siglos, desde tiempos antiguos, la mitología japonesa ha estado llena de dioses, demonios, espíritus y seres sobrenaturales, que forman parte de su folclor. Elementos como el sintoísmo y el budismo han moldeado de estas creencias, dando lugar a una amplia variedad de historias y leyendas que han perdurado hasta la actualidad. Por ejemplo, los kami son espíritus o deidades en las religiones sintoístas japonesas, que representan diferentes aspectos de la naturaleza y elementos como las montañas, ríos, árboles, animales y fenómenos naturales. Otro ejemplo son los yokai, que son criaturas sobrenaturales o monstruos en la mitología japonesa. Estos seres pueden variar desde lo benevolente y traviesos hasta los malévolos. Y en estos últimos, se era común escuchar historias de cómo valientes guerreros se enfrentaban a ellos, ya sea con armas encantadas o solo con su valentía y coraje. Como es el caso del mítico héroe Minamoto no Raiko, uno de los primeros samurái y portador de la espada mata demonios de Ojigiri Yasutsuna. Una espada legendaria con una rica historia y misterio que le rodea. Se considera un tesoro nacional de Japón y se encuentra en el Museo Nacional de Tokio. Esta espada ha sido atribuida al maestro herrero Yasutsuna de la era Heian, aunque su creación en torno al año 810 es cuestionada por la tradición. La Dojigiri es conocida por su capacidad para cortar con extrema eficacia, siendo capaz de cortar múltiples cuerpos de un solo golpe. Su nombre proviene de una hazaña legendaria, lo cual valió el título de matadora de demonios, donde se dice que mató al temido demonio Chuten-Doji. Si algo abundaba en la era Heian eran los monstruos, fantasmas y demonios de todo pelaje que había que exorcizar por el bien del público. Una de las historias más famosas asociada con la Dojigiri es su enfrentamiento con un demonio llamado Ibaraki Doji, quien era un seguidor de Chuten-Yoyi, el líder demoníaco del monte Oe, del que hablamos en la leyenda de Chuten-Doji. Ibaraki Doji había robado una valiosa joya perteneciente a la familia de Yasutsuna, lo que lo llevó a este último a enfrentarse al demonio para recuperarla y vengar el ultraje. La batalla entre Yasutsuna y Ibaraki Doji fue feroz, y se dice que la espada Dojigiri demostró su capacidad para cortar incluso a un demonio tan poderoso como Ibaraki. Después de una lucha intensa, Yasutsuna logró derrotar al demonio y recuperar la joya robada. La leyenda de la Dojigiri no queda solo ahí, ya que su siguiente portador, Minamoto no Raiko, fue quien se enfrentó al líder demoníaco llamado Chuten-Doji. La historia de Chuten-Doji, conocida como un Oni, que es una especie de demonio o espíritu malévolo en la cultura japonesa, era el líder de un grupo de demonios que habitaba en el monte Oe, cerca de Kioto. Este demonio tenía gran influencia y poder, y a menudo aterrorizaba a la gente y causaba estragos en la región, y se dedicaba a raptar damiselas para ultrajarlas en su cueva. Después, cuando se cansaba de ellas, procedía a devorar sus tiernas carnes y beberse su sangre. Los nobles de Kioto ya no sabían qué hacer para poner a salvos a sus hijas. Así las cosas, el emperador decide tomar cartas en el asunto, y le encarga a uno de sus mejores guerreros, un samurái y líder militar de la época, quien es Raiko, y su grupo de seguidores decidieron acabar con la amenaza de Chuten-Doji, y su banda de demonios. La misión de dar con el escondite de Chuten-Doji y poner afín a sus fechorías, no era fácil, puesto que el demonio además de tener la fuerza de mil hombres, tenía poderes que le permitían desde volar hasta cambiar su forma a su antojo. Pero Raiko, acostumbrado a vérselas con engendros y seres sobrenaturales de todo tipo, acepta el encargo sin pestañear. Disfrazados de monjes, y con algo de ayuda divina, consiguen dar con la cueva donde este demonio es oculta, y se la arreglaron para que los invite al festín que tienen montado para esa noche. Raiko utilizó una estrategia astuta para ofrecerle saque a este demonio, y en sus vasijas envenenadas para debilitar a los demonios antes de atacarlos. El momento culminante de la historia llega cuando Chuten-Doji, alcoholizado, se desploma en mitad de la cueva para dormir, y Raiko aprovecha el momento para decapitarlo de un tajo con su espada. Pero Chuten-Doji era un peligro hasta después de decapitado, porque a pesar de haber perdido el cuerpo, la cabeza recién cercenada se lanza de un mordisco a Raiko, de no ser un prodigio, el yelmo que llevaba, siendo así su ataque fallido por parte de Doji. Este fallece. El resto de los héroes se encargan de acabar con todos los demás demonios que se encontraban alcoholizados en el lugar, rescatan a las doceñas camutivas, y vuelven con todo a Kioto. Los héroes trataron de llevar la cabeza del demonio a la capital, pero en el paso de la montaña llamada Onisaka, fueron advertidos por una estatua de Jizo, un bodhichita muy venerado por los budistas de China y Japón, que les dijo que no podían llevar algo tan impuro a la ciudad. De repente la cabeza se hizo tan pesada, que no podían cargar con ella, por lo que la enterraron allí, en las afueras. Si les gustó el video, le invito a darle like y suscribirse al canal. Si quieren que hable de algún otro tema en particular, no olviden escribirlo en la caja de comentarios. Eso me ayudaría mucho a seguir creando contenido. Nos vemos.